en medio de la tristeza, para hacernos gozar, Señor, cuando estamos cansados. Tú estás ahí, Señor, con tu inmenso amor, Señor. Es tan maravilloso, Señor. Eres maravilloso, tú, Señor. Tu amor ha suciado a mi corazón, me ha traído felicidad, que no podía encontrar. Y tú, si no estarás aquí, para hacerme sonreír, y yo nunca te dejaré, pues aquí contigo te siento yo. Y tú, si no estarás aquí, para hacerme sonreír, y tú, si no estarás aquí, para hacerme sonreír, y tú, si no estarás aquí, para hacerme sonreír. Solo escucha esta canción Que con amor la canto Tu amor Me ha traído felicidad Me ha traído feliz Me ha traído felicidad Me no podía encontrar Solo escucha esta canción Siempre estarás aquí Para hacerme soñar Y yo nunca te dejaré Pues aquí contigo Te siento bien Es que como tan grande Señor Es que como tan grande Hace todo olvidar Y yo sé que sí Puedo confiar Puedo confiar Puedo confiar Nunca te dejaré Te entrego a mi corazón Te entrego a mi corazón Solo escucha esta canción Y con amor la canto Y con amor la canto Es que como tan grande Hace todo olvidar Y yo sé que sí Puedo confiar Nunca te dejaré Nunca te dejaré Te entrego a mi corazón Solo escucha esta canción Y con amor la canto Oh, 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 oh Jesús, Jesús, Jesús.